qué tal cómo están ustedes yo le pasaba por aquí brevemente porque tengo una información que es valiosa para todos los venezolanos de bien aquellos venezolanos que odian los delincuentes aquellos venezolanos que odian los migrantes que no salen de venezuela trabaja sino a robar crea banda delincuente tal y que si yo bueno la bebecita del crimen señores fue arrestada el día de ayer en colombia señores acuérdate de la bebecita del crimen la novia del maldito de crí o el maldito crí el delincuente este venezolano del tren de aragua fue capturada el día de ayer en colombia qué te parece esta está solicitada por interpol solicita por la policía de perú están ofreciendo la recompensa de 150 150 mil soles cuando la hicieron captura al día de ayer en colombia que tenía la bebecita del del crimen supuesto integrante del tren de aragua y con alerta roja de isla interpol venezolanos en el mundo señores venezolanos en el mundo fuerzas de seguridad de colombia estuvieron este miércoles en el sur de bogotá aguanda del valle bermude conocida como la bebecita del crimen supuesto integrante de la organización directiva tren de aragua según fuentes policiales de ese país el operativo del arresto fue llevado a cabo por unidad de la dirección de investigaciones criminales e interpol en respuesta a una alerta roja emitida a petición de de qué país de perú de perú del valle bermude es señalada de varios en varios países de latinoamérica en perú es acusada de amenazar a varios altos miembros de la policía la acusada era pareja de el fallecido christopher fuente conocido como maldito cristo quien también era integrante de la megabanda nacional de venezuela bueno en este caso internacional la megabanda internacional tren de aragua el coronel de la policía de perú víctor reveredo en entrevista con cnn en septiembre confirmó que guanda del valle bermude le había puesto precio a su cabeza efectivamente ofreció 40 mil dólares por quien saque de circulación a esta persona que te parece que te parece señores lamentable es lamentable 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 señores guau para los pelos y no se me paran los pelos la cantidad de delincuentes que exportado venezuela no la cantidad de ratero que ha salido de venezuela es impresionante es impresionante o sea lo que me lleva a la siguiente lo que me lleva a la siguiente conclusión de todo esto es que la policía de venezuela es efectiva e irónico y suena chiste y siempre la estoy criticando pero la policía de venezuela es efectiva porque en venezuela en venezuela no están en venezuela no operan en venezuela no hacen nada se van a perú a colombia chile a estos países latinoamericanos incluso hay reportes de aquí el tren de aragua alrededor de 22 integrantes del tren de aragua en texas no está confirmado todavía uno lee por ahí lo que lo que está por ahí no lee pero no hay nada confirmado de un medio serio pero al parecer hay unos 20 22 integrantes del tren de aragua aquí en eeuu esperemos a ver si es verdad y lo vamos a estar llevando también por acá entonces es impresionante señores este tren de aragua es impresionante impresionante yo me quedo loco estas personas han jodido todo latinoamérica señores brasil ecuador perú chile colombia pero son del tren de aragua pero en aragua no están son del tren de aragua pero en venezuela no están están es regado por todo latinoamérica bueno entonces siguen cayendo estos delincuentes venezolanos bueno qué bueno que colombia realizó el trabajo de captura de esta promesa venezolana delinquiendo en perú amenazó a altos funcionarios policiales también ofreció una recompensa por la cabeza de un jefe de la policía en perú y bueno es una historia bastante larga el la joyita del novio que lo mataron bueno historia señores aquí hay una información 7 de diciembre del 2023 bastante lamentable para el deporte venezolano bastante triste prospecto de los piratas de pibu lanzador cerrador de los piratas de pibu señores una promesa un brazo excelente fue deportado a venezuela tuvo una situación en el 2019 recordemos que tuvo una situación tal y que se yo con una menor de edad unos vídeos unos mensajes una situación hasta el 2021 que fue que le dieron cárcel le dieron cárcel y ahorita fue retirado el primero de cumplió su coordena el primero de diciembre y hoy 7 de diciembre fue deportado hacia venezuela bastante lamentable señores deportan a ex bebolista venezolano por agresión sexual básicamente lo que dice el todos los títulos de estos medios usted sabe que yo le llevo información que ya está en diferentes medios para no meter la pata como me ha pasado otras veces trato siempre de corroborar estas informaciones denle like comparta el suceso son cosas negativas siempre son cosas que verdaderamente afectan por eso que tratamos siempre de que la gente le dé like para que el vídeo llegue a más personas y se puedan conectar más conmigo no la justicia de estadounidio hizo efectiva este jueves 7 de diciembre a la deportación del venezolano felipe váquez quien fue ex beibolista de los piratas de pivo la policía estatal de pensilvana lo arrestó en septiembre del 2019 al lanzado por agresión sexual contacto ligado con una menor de edad corrupción de menores y agresión indecente a una persona menor de 16 años la madre de la niña encontró los mensajes después de que la familia se mudó de pensilvania hacia la florida váquez también enfrenta cargos relacionados en florida y misuri bastante lamentable señor estadounidio de puerto venezolano felipe váquez es que la liga de los piratas de pivo quien fue declarado culpable por agresión sexual y contacto ilegal hacia menores de edad perdió su carrera escríbeme en los comentarios señores para mí muy importante tu comentario señor yo no lo hago con posiblemente sea una situación bueno la fama se le acercó una persona son tantas cosas que uno no no a veces no 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 hayan ni que decir señores pero las autoridades creo que no se equivocan nunca y situaciones que lo comprometieron bueno tú sabes cómo es la situación no uno siempre trata de llevar la información pero como son temas complicados no porque uno no da una opinión base a sabe uno no sabe qué sucedió realmente yo sí vi la noticia en 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 el meridiano la vi en ese tiempo hace unos cuantos años atrás yo vi la noticia en el meridiano arrestado veibolista venezolano todo ese tema promesa excelente brazo excelente lanzador y hasta el día de hoy mirá cuatro años más tarde fue liberado y ahora deportado hacia venezuela autoridades migratorias de eeuu deportan al pelotero venezolano felipe váquez conocido anteriormente como felipe rivero a tiene otro nombre no para que quien presentó quien pertenecía a los piratas de pibos cumplió una condena de los delitos de agresión sexual contacto ilegal a una menor agresión a una persona menor de 16 años y 10 cargos relacionados con material de abuso infantil sexual la oficina de tichón y deportación pero por sus siglas en inglés llevó a cabo la deportación hacia territorio venezolano bastante lamentable señores la de la destitución de rivero demuestran el compromiso de ero filadelfia de proteger a las personas estadounidenses de los depredadores independientemente de su personalidad o estatus público dijo la directora de dicha oficina la policía estatal de pensilvania lo a lo arrestó el 17 de septiembre del 2019 desde entonces hizo un largo juicio en el tribunal de apelación el 17 de agosto del 2021 recibió una condena por dos años lo que dice acá cuando faltaba poco para crear libertad autoridades migratorias consideraron que no quería a este hombre de regreso a las calles estadounidenses bastante triste siento lo que agrega acá es bastante el 31 de mayo el juez de migración de la oficina ejecutiva para la revisión de migración del departamento de justicia de clíbera ordenó la expulsión de rivero del de eeuu a asia venezuela o sea básicamente deportados señores uno no sabe nunca qué es lo que va a suceder en el futuro con la vida de uno por eso es que cuidarse por eso es que no hay que hacer cosas indebidas usted sabe aquí la situación de los menores edad entre poco le daré un vídeo de muchos casos que se ven con maestros con teacher con maestros en las escuelas situaciones con menor edad señores saben cómo es la justicia la justicia es brazo fuerte y pesado con ese tema y siguen cayendo profesores se hacen pasar hay una situación de una maestra que se hacía pasar una mujer que se hacía pasar por menos edad tenía 21 se hacía pasar por 15 años para estar con un adolescente muchos temas delicados señor aquí en eeuu eso no se debe hacer no se puede hacer de estar con un menor de edad eso es señores eso sería sentenciate eso sería sentenciate por completo situación este pelotero venezolano promesa excelente cerradores lo que está yo viendo y un excelente estará un excelente brazo y bueno perdió su su carrera deportado a venezuela bueno esperamos que se haya guardado algún dinero situación de venezuela o qué va a pasar con él si la liga venezolana lo contrata o no lo contrata o cómo será su situación ahora su futuro futuro incierto bueno son muchas cosas es lamentable es lamentable si no llega a la grande liga no todo el mundo llega a la grande liga no todo el mundo llega a la nba no entonces bueno no se sabe qué fue lo suyo si hay más detalles de eso si hemos llegado señores quería mostrar este vídeo antes de cerrar que ya mostrar este vídeo escriban en los comentarios qué piensa usted me pareció bonito me pareció una verdadera obra de arte una verdadera obra de arte quería compartirlo con ustedes me gustó me gustó y lo busqué en instagram y se lo voy a compartir con ustedes escriban en los comentarios veamos el vídeo que se ha gustado el vídeo y y y y y y y entonces estamos por acá señores escríbeme relacionado a Wanda escríbeme relacionado a Vázquez, Scrandeliga de los Piratas de Pibu, escríbeme sobre este tatuaje que está espectacularmente bello, estoy abierto me gusta que la gente escriba, yo le trato de contestar, trato de responder en lo que se pueda los mensajes, son muchos me escribió una que yo no le he saludado es verdad que sí, se me pasa señores, son demasiados mensajes marca marcarreón69 me escribió que la saludara bueno, estamos por acá, gracias por siempre estar conectadas, gracias por siempre estar aquí conmigo tratando de actualizarlo con lo que pasa con la comodidad en el mundo señores, tratando de informar lo poco que pueda yo saber, lo comparto con ustedes señores para eso estamos, hasta luego pues feliz día para todos y y y Gracias por ver el video.